Somos el ERE Estudiantil Estado Sudre, representando el Ministerio del Poder Popular para la Educación y el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deportes. Teatro para Todos, te invitamos a ver con César Alí Listoya, este 8 de junio a las 10 de la mañana y a las 3 pm en el Teatro Principal de Caracas. ¡Y que es tu fuerte gol!